PARKUR EN BMX FURIES AUT DEPLATEFORME Esta no es de suscriptores porque esta un Franchute y no lo voy a leer ¿Cómo estás? PARKUR EN BMX como nos gusta No, no nos gusta Nos gusta ganarte y hacerte NF Claro, cuando sepas yo ganarte si quieres Lo que te voy a hacer, lo que te voy a hacer Un NF mas grande que mi casa Tú que vas a hacer BMX PARADISE Eh, no Que no sabes decirlo PARA, PARA PARA NORMAL 3, 2, 1 Let's go Es el sonido de la victoria Que coño es ese Pues no sé Eh, estamos Ja Vamos, vamos, vamos Armas activadas Uy, no ha saltado Estaba cambiando Perfecto entonces Dios, que guapo Que caida mas caidon Y... Tio, que asco de pito No Vale, se me ha quedado No, se me ha quedado a mi Mierda Que te ha pasado tío Te has caído un poco Que caíste un poco Y esas cosas Hay que hacer un assassins creo aquí Que viene, que viene La lío, la lío, la lío Eh, me acabo de colar En mitad de una señal Vale Te has bugueado Vale Madre mía, que guapo esta parte tío De verdad eh Que pito es ese tío Madre mía Puto timing Asqueroso Nooo Me he caído Que difícil que es esa parte tío Mola un huevo pero es complicado eh En la parte de arriba Se la verga Osea tienes que hacer todo esto del tirón Que pelotas Que pelotudez es esta Ah que se queda el tío pillado aquí pensando Ah que bien Hijo de puta Estaba parado esperando tío Me has tirado y el tío se ha puesto a pedalear Pues tío me... Me había pasado hasta... Bueno todo esto me lo había pasado obviamente Y luego estaba ya en los saltos de take flight tío Y ahí me he jodido por el timing Ah, ah, ah Uh Hijo de tu puta mía Me he jodido ¡Hostia! ¡Hostia! Claro, claro Si esto es lo que está chungo lo de después no esto Pero lo de después si que está chungo que te cagas Vale, no, no, no No es para tanto No, no es para tanto El tema es que como pilles mal el timing no puedes esperar Que es lo que va a pasar a mi No, yo estoy esperando Me he esperado en cada uno Pues... Te deja quedarte parado Pues yo me estaba esperado y... Dejarme parado nada Me estaba venga a caer Por eso he corregido y te he dicho que no era para tanto Porque me dejaba quedarme parado Mira, mira, ves Yo me deslice y me caigo Me acabo de caer Estaba esperando por ahí y me he caído A ver Pero... Le vas dando a la X y se va manteniendo Pero es que no puedo dar a la X y estoy delante de la... Vale Pues cabrón, pero frena antes Entonces no se que se puede esperar No se puede esperar Yo he esperado Si, pero no es esperarte en realidad parado Vamos a ver Vamos a ver que sí Que yo he esperado parado Que me he quedado quieto también Pues yo... Se me iba cayendo la bici Pero poquito a poco Dos veces quieto Dos veces que me he caído la mierda Pues macho Vas a tener que aprender a quedarte quieto Yo quieto Vamos ¿Tú quieto? ¿Alguna vez en tu vida? Yo creo que jamás Yo creo que ni cuando... Vamos, ni cuando no existía estaba quieto Vale, por aquí Vale No, porque estaba a tu pareja Joder Ya la voy Y me caigo nada más que... 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 Que nada más girar, tío Cago en la... ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Vaale! ¡Perfecto! Tengo siete puntos, era fácil ¡Oye, por cierto! ¿Qué pasa? ¡Hala ha dado! ¡Hala ha dado Cindy! ¿Por qué he hecho el pollo? No, no ha dado a Cindy He escuchado ladrido Pues no era de Cindy, vale Vader no ha sido porque me hubiera dejado sordo ¡Tío! ¡No paro de caerme en esta mierda! Y... ¡Vale! No me lo puedo pasar eso, tío Sigo en el principio, eh Estamos... ¿El qué? ¿En serio? Sí, sí, sí Al final te haces en F Madre mía ¡Vamos! No puedo pasarme esta mierda, de verdad, tío A ver que te observe Voy a hacer una cosa Vamos a jugar un juego El juego se llama Te voy a joder por la que te debías No, aquí no, por favor Cuando me pase el punto ya me jodes Pero en este no, que si yo me tiro 10.000 años en el mismo sitio Y la gente no se lo perece ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ajajaja! ¡Gracias! ¡No pon la cabeza! Aquí no, por favor Vale, vale Voy de puta madre Agüita el tiraco, chaval Venga, vamos Además aquí Sube, hijo de puta Sube Eh, que se te va pa' la Y... ¡Que no me puedo pasar esto! ¿No lo entiendes? Estoy aquí todo el rato Todo el rato Ah, yo pensaba que eran las señales de arriba Donde se te paraba Aquí en las de arriba O sea, da igual O es aquí o es arriba Pero que no me consigo pasar esta zona Que me pasa otra cosa Escúchame, una cosa que antes No... No lo he probado, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo Porque ya me ha pillado en el último Pero me ha dado la impresión De que sin hacer el Assassin's Creed Solamente pedaleando También vas para arriba, eh Ah, pues sí Pruébalo No, no, si bien Estoy haciendo el Assassin's Creed Ahí está, efectivamente Joder, lo que pasa es que no puedo girar un poco Porque se me dobla de golpe pa'l lado, tío Ya Me he caído todas las veces por el mismo sitio Ya me ha pasado en el último Y me he dado cuenta que he dejado de hacerlo ya aún así A ver, en realidad tienes que hacerlo al principio Para pillar velocidad Y luego ya lo puedes mantener No... Pero lo tienes que hacer, ¿ves? O si te quedas pillado también tienes que doblar Joder, tío De verdad que... O pedaleas solo o no pedaleas No, pero es que ahora pedaleado solo, tío O sea, de eso que... Cuando te quieres quedar parado, pedaleas La bici que se pone imbécil, tío Y no hay manera No, si esto es... Ya sabes lo que va a funcionar Esto es el handicap Cuando quieres lo hace y cuando te lo doy Ahora ha saltado sin yo dar a saltar, eh Increíble Ojo Vale, esa buena Sí Ahora falta... Vale, pues esas... Esas son las que te digo Ahí si te quedas parado se... Aquí me he caído dos veces antes No ves, pero... Uf, lo que pasa es que sí Es que ha tardado demasiado O sea, ha tardado me refiero que... Ojo, mal mía, te veo a tirones, tío Es que voy a tirones Es que me está costando... Madre mía, cómo me desliza... Cómo se desliza esta mierda, tío Vale, creo que... Veo como que te chocas contra la pared Y luego pareces adelante, tío Vale, creo que me lo he pasado, sí Te veo súper a tirones Vale, ya está Todo eso es fácil ¿Esto qué es? Un tubo carioca Vale, por aquí... Nada, todo eso ya es donde estoy yo ¡Dios! ¡Qué velocidad pilla! Acabo de rebotar en el... Vale Oye, en serio, qué asco de pito, loco Qué pesadilla No sé si lo has visto, pero he rebotado en el tubo carioca He pegado un brinco Y he caído en el cidio perfecto para seguir Increíble Vale Te lo digo en serio, qué asco de pito, tío ¡Hostia! Vale, no había visto ese último salto que era todo grande ¿En qué punto estás? Eh... Me sacas tres, creo, ¿no? Nueve de catorce ¿Qué me sacas? Tres Nueve de catorce... No, no, pero que es lo que... Que todos esos son fáciles ya, eh Bueno, estoy en... En unas señales que sí, tienen pinta de... Sí, sí, que todos esos son más fáciles que todo lo de las señales esas de... Para subir para arriba Vale, bien, entonces Vale, si se siente ¡Me cago en la puta que otra vez! ¡Ay! ¡Lol! No, tío Un último salto de los cojones Pero si... No es difícil, pero joder No le pillo ahí... Justo para saltar a tope A ver... Ocho ¡Me pita, loco! ¡Hala, venga! Y no salta ni el primero Vete a tomar por culo Vale Vamos a ver Oye, y esto como... Ah, vale, imagino que será... Que asco de pelotas, tío No veo nada Qué asco de pelotas Qué asco de pito ¿Qué te pasa, tío? No, tío, te lo juro Es que cuando vengas aquí vas a escuchar el pito No, no, si lo estoy oyendo ya Estoy aquí ya En el punto Oigo, las pelotas y el... ¡Pamé, pamé, pamé, pamé! ¡Venga, coño! ¡Por fin! No, y aún así no he llegado, pero manda al punto Joder ¿Qué salto? ¿Qué salto es? ¿El último? Sí, el último es tochísimo ¿Pero qué? ¿Es un saltaco que flipas? Sí, sí, tienes que ir tirarte pa'lante de todo a tope y todo Todo ahí, todo ahí, todo ahí, todo ahí O sea, a ver... Que no es tan difícil Lo que pasa es que no conseguía pillarle nunca el puto time La velocidad o mejor algo, ¿no? Claro Realmente no es tan difícil, pero... Joder, he llegado a la primera, tío Por eso te digo, si difícil no es que sea, pero no conseguía acertarle Sí, que no le estaba dando con la clave, vaya Como yo antes con la mierda de la subida A ver... ¡Hostias! ¿Tiene cojones que haya justo un hueco entre dos plataformas que no haya visto y me haya colado por ahí? ¿Tiene cojones? Venga, a ver... Madre mía, qué manieta tiene la bici esta De... ¡Hostia! Vale, vamos para arriba, venga Vale Vale, venga, ya está Hostias, ¿tú qué es? ¡Uff! Es un laberintico ¿Pero hay caminos erróneos? ¿O simplemente es un... No, 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 es fácil, es fácil Quitando el último que verás izquierda y derecha, pero bueno, se puede intuir que es a la... Izquierda A la derecha, a la derecha Bueno, aún no he llegado, pero por el punto por donde estaba pensaba que era la izquierda ¡Ala, venga! Y me he dejado... Espera, ¿había un punto intermedio? Dime que sí Sí A no ser que no haya copiado Vale, vale, sí, sí, sí Vale, vale Vale, perfecto ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ahora! Vale ¡Sí, Rubenillo, sí! ¡Oh! ¡Hora, perfecto! ¡Casi me he caído por el lado! Ah, vale, que era el camino invisible, ese es el fielpollos ¡Ja! Vale, nada Y yo he saltado ¿Imaginas que ahora casi me... que ahora me dices eso, no salto y me caigo? Y yo he ido de puta Sería muy bueno, ¿verdad, eh? ¡Era camino invisible! Llego detrás, flafa al suelo ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamooos! ¡Coño! ¡Que no me sube! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Vamooos! ¡Se vamoos! ¡Quiero ganar yo! ¡Coño, que me paso por arriba! ¡Ah, que puta! ¡No! ¡Que pensaba que estaba más lejos! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Pero es que yo pensaba que estaba en plan que había que volar! ¡Pensaba que había que volar! ¡Pensaba que había que volar, tío! ¡Claro, no sabía que estaba aquí! ¡Está adelante! ¡En el aire! ¡Oh! ¡No! ¡Me he matao! ¿Cómo que estás matao? ¡Me he comido el zeppelin, tío! ¿En serio? ¡Sí! ¡Me he comido el puto zeppelin! Espérate, espérate Espérate No, 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 no ¡No me hago el nf! ¡No, no, no me hago el nf! ¡No, no! ¡Me he comido el puto zeppelin, tío! ¡Puta! ¡Que putada! Oye, ¿han visto el zeppelin por abajo? ¡Parece un avión! ¡Le han puesto alas! ¡Ah, porque me han mezclado los dos elementos! Bueno... ¡Has estado bien! ¡Has estado bien la querrita, he de decirlo! ¡Has estado más ágil que yo! ¡Has estado más ágil que yo! ¡Clarárame otra a mí también! ¡Pensaba si sugini! ¡He de reconocer que has estado más ágil que yo! ¡Así que bueno! ¡Pues ya os ha molado petar a like! ¡Va a hacer Rubenado! ¡Ya lo sabéis! ¡Con el látiz para arriba! ¡Y eso! ¡Que os haya molado mucho! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!